Los cónyuges se quedaron sorprendidos un instante y de pronto rompieron a llorar. Esa noche devolvieron a la anciana su puesto en la mesa con ellos y entonces ella comió con el resto de la familia. Y su hijo y su nueva dejaron de enfadarse cuando volcaba algo de cuando en cuando. Recuerda siempre, jamás olvide, jamás olvides que el tiempo, el tiempo pasa para todos. Por eso mismo, no hagas lo que no quieres que te hagan. Esto ha sido... Defectos, virtudes, anécdotas y actitudes Radio Barça Italia El programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana Radio Barça Italia El programa de la peña barcelonista de lengua italiana Conduce en Conducono, Max Morgante, Alberto Polinori Los jueves a las 21 y 30 Llovedía de 21 a 30 Aquí en Radio Roma Futura punto it Y ahora nos vamos para... El País Charrua, Uruguay El País Charrua, Uruguay El País Charrua, Uruguay Diez y seis de la mañana en Montevideo Hace 18 grados y el cielo está parcialmente nublado 15 y seis de la mañana en Montevideo 15 y seis de la tarde en la ciudad eterna en Roma Hace 15 grados y el cielo está parcialmente nublado Y ahora la música del Uruguay Y llega el grupo Nikel con el tema Mira Se lo dedicamos a María Noel Fachin Llosa Que nos escucha desde Paisandú Entonces para vos María Noel Níquel y Mira Dale, vamos ¿Qué es lo que debo hacer si no aprendí a esperar? Si tengo que entender y me dejo llorar Cuando te vuelvo a ver sola en algún lugar Cuando te vuelvo a ver No me voy a aguantar Mira Mira No hay nada que perder No hay nada que ocultar Solo quiero tener Otra oportunidad Lo que nos da placer Nos puede destrozar Cuando te vuelvo a ver Va a volver a pasar Mira 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 Vivo 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 Pero ¿qué estoy haciendo aquí Hablándote de mi amor? Será que lo entendí Que solo fue por divergir Pero qué estoy haciendo aquí y todo el mundo agradezco Si me dejaste así para caminar en mi corazón, en mi corazón Mi corazón, nena Mi corazón, nena Mi corazón En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it Era la música del Uruguay Era Nickel con el tema Mira Dice Niche, si miras durante largo tiempo un abismo, el abismo también mira dentro de ti Mientras que Sanne Superi dice para ver claro basta con cambiar la dirección de la mirada Y ahora Las noticias del Uruguay Tabaré Básquet, hubo fallas políticas importantes, hay responsables Caso Gavazzo El presidente Tabaré Básquez habló ayer sobre la confesión de José Nino Gavazzo Con respecto a la desaparición del Tupamaro Roberto Gómezoro en 1973 Señaló que hubo fallas políticas importantes Y que hay responsables por no haber indicado el tema a la justicia en el momento indicado En una entrevista el presidente marcó las fallas que hubo en este escándalo Los aspectos legales que ahora la justicia determinará si hay responsabilidades El aspecto político por el cual fueron cesados el ministro de Defensa Jorge Menéndez Y el subsecretario Daniel Montiel El aspecto institucional vinculado con el ejército Que hubo como consecuencia destituciones de las autoridades militares Parlamento, Dadío Pérez jugó con el Frente Amplio y la investigadora del Mides Con Darío Pérez finalmente de su lado El oficialismo, es decir el Frente Amplio Mantuvo su mayoría en la Cámara de Diputados Y rechazó la creación de una comisión investigadora Para analizar presuntas irregularidades en el Mides Una iniciativa impulsada por el nacionalista Martín Lema Tras analizar durante semanas la documentación presentada por la oposición Los dirigentes de Liga Federal elaboraron dos informes Uno jurídico y otro de valoraciones políticas Recomendando al diputado no aprobar la moción Pues concluyeron que no había irregularidades Que ameritaran la creación de una investigadora en el Parlamento Educación Desde el 14 de marzo En la Facultad de Psicología Están de paro docentes y estudiantes Por entre otras cosas El deterioro de la relación de horas docentes por alumnos Que nadie se quede sin estudiar Esa frase pintada en la calle Aún se puede leer a pesar del desgaste Que el tránsito le ocasionó Frente a la puerta de la entrada de la Facultad de Psicología De la Universidad de la República UDELAR En su fallada cuelgan dos pasacalles Estamos verdes de esperar el 6% Dice uno En referencia a la promesa electoral incumplida De otorgar ese porcentaje Del Producto Bruto Interno ¡Gracias!